Es que hay muchas cosas en esa parte. Estoy hablando de un partido que se suspendió, que nosotros perdimos los puntos y nos pasó por manos de nosotros, digamos. Lo suspendió el árbitro y por ahí nosotros no podemos hacer nada. No, pero la reducción de los jugadores, de ustedes, las declaraciones, incluso en la previa, han comenzado a bajar un poco el tono, no calentar tanto para que la gente tampoco se exacerbe ese día. Sí, obvio. Uno tiene que estar más tranquilo a la hora de esos momentos bien calientes, pero es difícil. Uno quiere ganar, quiere jugar y con su gente más todavía. Así que cuando está uno en esos momentos tiene que tranquilizarse más. Después cuando lo pensáis en frío te das cuenta que de repente puede evitar algunas cosas y no lo hace. Así que en lo personal hay que tomar lecciones de eso y así bajar un poco la intensidad del momento. ¿Te arrepientes de alguna de las acciones que tú no has sabido? Porque también está más caliente en la cancha, ¿te fuiste a hacer un gesto? Sí, no, no me arrepiento. Así que eso es lo que te podría responder. ¿Te arrepientes o no arrepientes? No, no me arrepiento. Bueno, Riarol es Riarol, así que no podría opinar sobre lo que dice él. Siento que si un, como lo dije anteriormente, si un hincha tira algo a la cancha, obviamente no avalo esa actitud, pero tampoco avalo que se suspenda un partido porque si no se puede utilizar como un arma de doble filo que cuando un equipo vaya ganando un hincha llega y tira algo y se para un partido. Siento que no se tomaron buenas decisiones y ahora, como dije antes, perdimos esos puntos, dimos vuelta a la página y ahora estamos pensando en lo que es Colo Colo. No, nosotros seguiríamos jugando sí o sí. Sabemos que un clásico es importante independientemente de que uno vaya más arriba que el otro, es un clásico y los clásicos se juegan para ganarlo y como te digo recién, no nos estamos jugando un campeonato entero en un partido, sino que queremos lograr los tres puntos para seguir con el sueño que hasta mientras tengamos posibilidades la vamos a pelear. Sí, obviamente es preocupante para nosotros. Johnny es un emblema de la U, un ídolo y para nosotros es muy importante que él pueda estar. Así que ojalá le pueda ir bien y poder contar con él para lo que va a ser el clásico.